¿Qué tal amigos? Otra vez Juan Carlos Suárez aquí compartiendo los tres consejos personales que a mí me han servido mucho en épocas un poquito a veces complicadas. La primera es de que no abandonen su negocio, véanlo como un negocio a futuro. Ustedes están haciendo algo que les va a dar muchísimo más a futuro, no lo tienen que abandonar. Aunque a veces se sientan con un poco como de soledad, ¿por qué? Porque ciertas personas cercanas a ustedes o familiares pensaban que no se podía o que era muy complicado y les meten esa idea a ustedes en la cabeza y ustedes se las pueden empezar a creer. Entonces una a este negocio a veces al principio es un poco de soledad, pero vale la pena porque después estas personas se suman con ustedes y es progreso. Entonces ese es el primer consejo. El segundo consejo que les quiero decir es que ustedes siéntanse libres, siéntanse innovadores y también sean audaces, sean audaces, vean lo que otros no alcanzan a ver, ¿sale? Entonces eso ayuda muchísimo, yo lo he hecho así y me ha dado muchísimo resultado. Y la tercera, si no lo intentan ahorita amigos, en un futuro ustedes mismos se van a odiar. Échenle ganas, saludos, sí se puede, sí se puede y se los digo porque yo también ya pude. Saludos, bye.